Remolinos con gran torbellino vuelven polvorientos todos los caminos por donde voy y se envuelven con nubes de viento y a veces yo siento que ando por el mundo sin saber quien soy y mis ojos se llenan de angustia buscando con ansias la forma de ver que en mi camino siempre se presentan los remolinos y no...